Tras su detención el pasado viernes, ha acusado de pertenecer a una banda criminal que se dedicaba al robo de casas de lujo en Sevilla y que estaría detrás del asalto a la residencia de María del Monte e Inmaculada Casal en agosto, Antonio Tejado entraba en prisión provisional este lunes, imputado con los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas. Ha sido el periodista Carlos Quílez el que ha revelado en Y ahora son soles cómo se comportó Antonio Tejado en el cuartel de la Guardia Civil y cuál fue su reacción tras ser detenido. Antes de pasar a disposición judicial, Antonio Tejado habría necesitado la presencia de personal sanitario ante el estado de nerviosismo en el que estaba y habría sufrido incluso un ataque de ansiedad ante el complicado horizonte judicial al que se enfrenta. Además, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de cómo fue el robo y es que Antonio se presentó en el domicilio de su tía con tan solo cuatro horas de diferencia después del atraco para consolar a la folclórica y preocuparse por cómo estaba tras el mayor susto de su vida. Y para mitigar el disgusto de María Inmaculada, el joven les habría sorprendido con un regalo envenenado, un cachorro de perro de la raza Tequel que, como han revelado en el programa presentado por la Rosa Quintana, era del criadero de la mujer de uno de los miembros de la banda criminal. Sin duda son unos momentos de los más duros para la vida de María del Monte que se encuentra destrozada como aseguran fuentes cercanas a la artista desde que se conoció que su sobrino fue el autor intelectual del momento más duro de su vida.